Yo creo que la reunión del jurado de los Premios Nacionales de Edición Universitaria ha puesto de manifiesto un año más la alta calidad de las ediciones universitarias. Han sido 104 las obras presentadas de 32 editoriales, cada año son más las editoriales que optan a este premio y cada año son más el número de títulos que se presentan, lo cual demuestra la fortaleza, el vigor y las ganas sobre todo de los socios por hacer un trabajo que trascienda el día a día y que evidencie la calidad y el esfuerzo que reside el trabajo de las editoriales universitarias. La verdad es que todos los años, un año más, que venimos a valorar los libros publicados por la UDEL nos sorprende la cantidad de libros que publica y lo importante que es la aparición de estos libros que si no lo hubieran publicado la universidad seguramente no los estarían nunca al acceso de los lectores. Pero yo de esta edición a mí me gustaría destacar, yo creo, dos cosas. Primero el libro que hemos premiado como la mejor edición, que es un libro de la Universidad de Cádiz. Son dos tometos pequeños, maravillosamente editados, de la Constitución de 1812, que yo creo que tendría salida en todos los escaparates ahora además tan en cuestión y tan importante la Constitución. Y otra segunda valoración es un poco para animar a las universidades a que las ediciones electrónicas, pues bueno, animar a que efectivamente vamos por ahí, que ya no es un futuro, ya es un presente que yo creo que el test de la universidad deben tener más atención las ediciones electrónicas y mejorar un poco tecnológicamente, que este año lamentablemente lo hemos dejado, es cierto. Bueno, este año en la concesión de los premios hemos primado, sobre todo, han sido realmente, ha habido títulos muy interesantes, pero ha habido quizá un deseo de primar investigaciones que se acercan un poco a temas muy actuales, bien pues un poco para responder a aquellas dudas, inquietudes que se reflejan un poco en la vida contemporánea. Es la primera vez que participo en la elección de este premio y como la bata diría que me ha sorprendido mucho la calidad de algunos textos y el interés didáctico especialmente, por contra diría que lo que no me ha gustado mucho es el premio digital y multimedia, me parece lo que se presentan documentos en el PNF a estas alturas del siglo XXI, pues que me parece muy propio de las universidades. Me gustaría así destacar sobre todo la calidad de la edición, no solo por el contenido de los temas, que es muy interesante en algunos casos, sino por el interés por construir libros de mucha belleza, además de contenidos importantes. Yo creo que en esta edición ha habido bastante variedad de obras, se han presentado colecciones muy interesantes, se ve que hay un esfuerzo por las universidades por fomentar el idioma autónomo de cada comunidad, hay algunas deficiencias, por ejemplo en el tema digital, creo que hay que hacer un poco más de esfuerzo e investigar en nuevas tecnologías, pero creo que ha sido una edición muy completa en la que se han rescatado obras muy interesantes para la divulgación en nuestro país y ha sido una edición muy interesante con bastante debate. Bueno, un año más hemos constatado el alto nivel de la edición universitaria en papel, también hay unas obras magníficas tanto en libros mejor editados como en las distintas categorías del saber, con lo cual vemos que la universidad es puntera en investigación de aquellas materias que no son tan divulgativas para la sociedad en general, creo que se está haciendo una gran labor, también las colecciones son magníficas, estimularía, como sugerencia, que las servicios de publicaciones de la universidad investigaran y experimentaran en formatos digitales. Creo que la edición se mueve hacia ese camino, especialmente en ámbitos universitarios y de la ciencia. Este premio es un buen medio para tomarle el pulso a la edición universitaria, creo que es muy representativo de lo que supone el trabajo universitario en materia editorial cada uno en cada categoría y cada año, y este año se ha apreciado una mejora de la calidad en alguna de las categorías y lo que hay que hacer es estimular a las universidades para que sigan poniendo sus esfuerzos y sus inversiones en los servicios editoriales, porque es algo que merece la pena, además de cumplir una función y un servicio para lo que es la propia vida universitaria.